La falta de adherencia a los tratamientos, principalmente en pacientes crónicos y polimedicados, tiene repercusiones clínicas, económicas y sociosanitarias muy importantes. La intervención del farmacéutico como profesional sanitario experto en el medicamento es fundamental para mejorar la adherencia de los pacientes, un grave problema sanitario que se estima que genera unas 200.000 muertes prematuras cada año en Europa, con un coste para los sistemas sanitarios de 125.000 millones de euros. La OMS estima que el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no cumplen adecuadamente el tratamiento prescrito. Para dar respuesta a este reto sanitario, el Consejo General de Colegios ha impulsado el programa Adhiérete, que se ha desarrollado en 51 farmacias de Badajoz, Barcelona, Cáceres y Vizcaya, con la colaboración de sus correspondientes colegios oficiales de farmacéuticos. En el estudio han participado 114 pacientes mayores, crónicos, polimedicados e incumplidores. Los resultados han sido reveladores. Con la intervención del farmacéutico, los pacientes han aumentado notablemente la adherencia a los medicamentos. El incremento en la adherencia a los tratamientos ha pasado de un 35% en la tercera visita del paciente a la farmacia, un 76% en la visita final. La calidad de vida de los pacientes ha aumentado con una mejora significativa de calidad de vida percibida, de 5,5 puntos de media. En cuanto a los problemas relacionados con los medicamentos, con la intervención del farmacéutico se consiguieron reducir en más de un 33%. Los más detectados por los farmacéuticos, además del incumplimiento, fueron las interacciones, dosis, pautas y o duración no adecuada, administración errónea o probabilidad de los efectos adversos. Además, para el desarrollo del estudio se emplearon sistemas de refuerzo de la adherencia, como sistemas personalizados de dosificación y nuevas tecnologías. Los pacientes que utilizaron sistemas personalizados de dosificación tuvieron una mayor evolución en la mejora de la adherencia, llegando al 83% frente al 57,1% en el grupo de los pacientes con aplicaciones móviles. Esto, junto a una mayor tasa de abandono, hace pensar que las nuevas tecnologías aún presentan dificultades para el grupo de pacientes mayores. Respecto a los motivos de falta de adherencia a los tratamientos, el principal ha sido el olvido, seguido de no considerar importante la toma diaria de la medicación, que sienta mal, no recogerla a tiempo, que la dosis no se corresponda con la prescripción o dificultad para utilizar el fármaco. Adhiérete ha contado con la colaboración de Laboratorios Esteve y el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fundación Vodafone España y Anota. El programa forma parte del Partenaria de Europeo para la Innovación en el Envejecimiento Activo y Saludable, una iniciativa de la Comisión Europea con la que se pretende aumentar la esperanza de vida de los ciudadanos antes de 2020.